También hecho con la técnica de arte pop, miren que hermosura, un platico que usted compró y después aprendió la técnica y le quedó espectacular como la profesora Mimica. Es el curso de este sábado 24 a partir de las 9, les recuerdo que al mediodía, mediodía de curso es con arte pop y la otra parte a la tarde es con las franeras escarchadas. Así que aprovechen que la profesora viajó desde Puerto La Cruz para que hagan los dos talleres y complementen todo lo que ustedes saben hacer. También tengo en mis manos la guía de franeras escarchadas, la profesora Mimica estaba revisando, una belleza súper útil para todas las que trabajan con pintura, la lista de los materiales, la recomendación, el paso a paso en color, todas las referencias, miren que hermosa, Mimica muy bonita el manual, de verdad, me encanta los diseños. Y muy bien explicadito, porque a veces tú sabes que, este, los tips, exactamente, las personas tienen las guías pero no hay cosas que se guardan. Es verdad. Bueno, las alumnas de nosotras saben que nosotros no guardamos absolutamente nada. Les explicamos todo como debe ser para que realicen las piezas y les queden bellísimas. Sola, también está el kit de franeras escarchadas que contiene las escarchas, la pega y el sellante para que puedan trabajarlo perfectamente. Eso es un kit de franeras escarchadas. Muy bien, ese también lo vamos a tener el día sábado pero si usted no puede venir a la ciudad de Valencia, les recuerdo que se comunica con la profesora Mimí y ella se lo envía al lugar donde esté o se lo lleva porque si hay alguien que anda por todo el planeta, es la profesora Mimiluna la que siempre le preguntamos, hola Mimí, ¿dónde estás? Exactamente. ¿Verdad? Tiene muchos viajes. Muchísimos viajes. La idea es compartir, como que dejar un pedacito de nosotros a cada ciudad. Y es muy bonito cuando nosotros podemos compartir, saber qué piensa el público, qué quieren aprender, porque a veces en ciertas regiones, bueno, hay buenas manualistas pero de repente no se han actualizado. Diferentes técnicas, obtienen diferentes técnicas. Y cuando nosotras salimos al exterior, buscamos la manera de traerle al público las cosas que están de moda y lógicamente cuando tenemos una técnica nueva en las manos sabemos que podemos aprovecharla y ese año vamos a disfrutarla, o sea, vamos a sacarle muchísimo, muchísimo beneficio económico. Así es. Esa es la idea. Qué buena. Mira, Sonia, vamos, bueno, vamos muy bien. Bien, creo yo. ¿Qué hice yo? Yo apliqué la base blanca y fíjense lo siguiente que les quiero explicar. Yo aquí tengo un colorcito gris. Ese color gris yo voy a agarrar con mi pincelito y le voy a aplicar una pequeña carga en uno de los laditos. Y luego voy a irme por uno, un lateral y voy a empezar a colocarle el color gris. Luego agarrar una servilletica, un trapito, lo que ustedes tengan y lo voy a limpiar. Voy a limpiar el pincel. Fíjense, esto es una belleza de pinceles que me va a funcionar perfectamente para trabajar en tela porque es un pincel que tiene la dureza especial para poder realizar todos mis proyectos como debe ser. Ok, aquí yo le apliqué el gris. Debajo de la nariz también le apliqué gris para darle sombra. ¿Por qué? Porque yo necesito que la nariz salga luego hacia adelante. Fíjense que yo aquí tengo otro color que también es mi aliado perfecto que es el color azul. Este colorcito azul también lo voy a utilizar para colocarle algo de sombra, cargo un poquito. Cuando nosotros trabajamos pintura en tela es mejor ir dando las cargas poco a poco y no de un solo golpe. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico la pintura o una sombra de un solo golpe puedo manchar mi pieza. En cambio yo aquí agarro, voy dándole el movimiento circular. Mis amigas, siempre movimiento circular. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos que la pintura se integre a la tela. Les ha pasado probablemente que cuando ustedes pintan una pieza luego se les cae la pintura. Y dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se me cayó la pintura? Simplemente, amigas, porque lo aplicaste como si fuera una caricia. En cambio cuando nosotros damos un movimiento circular vamos ya logrando que la pintura penetre bien en los poros de la tela. Una vez yo tengo esta parte realizada, ¿qué voy a hacer? Yo voy a empezar a aplicar, a pintar los ojitos. Los ojitos, bastante sencillo porque no hay necesidad de complicarse la vida. ¿Qué debemos hacer para pintar los ojos? Bueno, amigas, un buen pincel liner. Un pincel liner que no funcione bien porque si ustedes tienen un pincel liner que se lo han prestado a los niños y se lo han vuelto un desastre o lo han dejado en el envase con agua y se les ha torcido, deben haber algunas cuantas riéndose en este momento porque les pasa mucho. Entonces agarramos acá, yo me voy a colocar mis lentes, ¿ok? Y voy a empezar a pintar los ojitos, ¿ok? Aquí está, sencillito, no tiene nada de complicado. Esto lo pueden hacer todos ustedes. Esta guía, Sonia, ya la próxima semana también va a estar lista. Y este es el curso que se va a estar dictando en tu taller y en Caracas también voy a estar. Este es sábado a la tarde, es sábado 24. Les recordamos y las invitamos a visitar www.trementaluna.com y les recordamos el número de teléfono de la profesora Mimi que se encuentra el día de hoy en la ciudad de Valencia pero para atenderla con todos sus productos y todas sus piezas va a estar el día sábado, todo el día. Todo lo que necesiten se lo encargan. Las personas que encargaron los pirogradadores profesionales ya los tenemos para el día sábado, ya los pueden pasar retirando y la que no, la llama la profesora y también se lo encarga. Ahí tenemos todas las piezas disponibles. 0414 240 5599 es el número de teléfono que vamos a atender el día de hoy al finalizar nuestro programa en vivo. Ya ahí va a estar la profesora pendiente de todas ustedes. Bueno, a ver, sobre aquí le estoy colocando sus pestañitas, ¿ok? Le damos aquí nuestro movimiento y ahí está. Ya más o menos está armada la cara. Miren qué bello. Ustedes lo pueden hacer. Lo mismo que hice con la cara, ustedes lo van a realizar con la parte del cuerpo. Recuerden, primero fondo blanco, dos capas, luego una sombrita en color gris y luego una sombra en azul. Como el tiempo de la televisión es corto y nosotros necesitamos adelantar, voy a trabajar con la bufanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un fondo rojo, ¿ok? Aquí a la bufanda. Mira, no puede ser el nieve parecido al maracucho porque se hubiera derretido. Ajá. ¿Entiendes? No puede ser. Así que sí, mi compañera lo está encontrando parecido, pero no, no, no puede ser. No puede ser. Debió vivir en Mérida en todo caso. ¿Lo están comparando? Sí, compañera que está viendo para acá, para allá, para acá, para allá. Muy bonito le quedó los ojos. Bien, bien bello el trabajo de la profesora mi mía. Y falta todavía la luz. Rápido. Falta la luz de los ojos y lo que pasa, Sonia, es que estoy esperando que se seque un poquito. Bueno, aquí yo estoy aplicando la pintura roja. Entonces, como ustedes están viendo, aplica su pintura roja, este, de manera que cubran toda lo que vendría a ser la bufanda. Como el tiempo, este, siempre nos va a hacer falta. Yo traje aquí algo previamente adelantado. ¿Adelantado? Sí. Voy a retirar un momentico. Fíjate, esto, ¿sabes qué? Sí, ahora lo vamos a mostrar. Ah, es que es una belleza. Ahorita lo vamos a mostrar. Ok, aquí yo traje mi hombrecito de nieve adelantado. Este todavía no lo he terminado, lo son, pero quiero explicarles algo de la bufanda. Yo apliqué primero pintura roja. Y, este, ¿con qué voy a marcar las luces? Van a agarrar pintura, un color neón. Vamos a cargar y vamos a darle luz donde a nosotros nos interesa que la bufanda sobresalga. El color, el color neón, un color neón, en este caso este, me va perfectamente. ¿Por qué? Porque me saca más la luz que si estuviera trabajando con un amarillo o con un naranja. Este es un neón rojo que me queda perfecto. Ok, aquí está. Fíjense cómo sale su, cómo va saliendo la forma de la bufanda. Luego, con un color vino tinto, yo voy a colocarle la sombra para que haya la parte de luz y la parte de sombra. Entonces, una vez nosotros colocamos la sombra y las luces, yo voy a aprovechar que el pincel tiene un poquito de pintura, pero casi nada. O sea, tiene que ser un pincel casi seco. Muy bien. Para que le coloque el rubor a los cachetitos. Muy bien. Con esta explicación de la profesora Mimi, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidito. Gracias.